Ay mi Lupita Hoy te tengo mi cariño Como antes de yo te lo vi Y por eso mi Lupita Hoy te canto para ti Ay mi Lupita Te canto para ti Te canto con todo el alma A ver si quieres salir Ay mi Lupita Te canto para ti Te canto con todo el alma A ver si quieres salir Ay mi Lupita Yo te quisiera decir Ay que linda es tu boquita Y esa forma de reír Hoy te tengo mi cariño Como antes de yo te lo vi Y por eso mi Lupita Hoy te canto para ti Hoy te canto para ti Ay mi Lupita Te canto para ti Te canto con todo el alma A ver si quieres salir Ay mi Lupita Te canto para ti Te canto con todo el alma A ver si quieres salir A ver si quieres salir No pasa ni